Hoy que por fin me he decidido a olvidarte Abro un cajón y sales tú bailando La danza de él no va a ser tan fácil No con un corazón tan frágil Hoy que por fin me he decidido a olvidarte Mis labios ya no son tan dependientes De ese carmín que manchaba tus dientes Si te arreglabas a mi lado Lo estropeaba con mis besos impacientes Ayuda para salir del fango tengo Faltaba esta canción Hoy que por fin me he decidido a olvidarte Sueño contigo y vuelven los fantasmas Y no son ellos en esta escena Los que visten sabana y cadena En esta habitación de aquel hotel tal vez Que me manchaste vino en la boqueta Que le recuerden a los visitantes Que aunque ahora ya no son pareja Allí perdieron la cabeza Todos amantes Ayuda para salir del fango tengo Faltaba esta canción Que desbarate el disparate De cualquier recaída o tentación Siento haberte conocido y lo mantengo No cambio ni un guión Necesitaré a pesar de todo Ayuda para salir del lodo Es, es terrorífico Es, es dolor físico Vela la parte alargada tu sombra negra Necesitaré a pesar de todo Ayuda para salir del lodo Yo quise levantar palacios En tu solar ya no hay vacío Y ahora tengo que reconstruir los míos No dejo de subir peldaños Y miran quien me he convertido Llevo una cuerda No sea que vuelva a caer Ayuda para salir del fango tengo Faltaba esta canción No dejo de subir peldaños No dejo de subir peldaños Y ahora lo que has metido ¡Lanile!